No, le van, te compitan un poquito. Y si ves aquí que sale algo, después se está acercando. Profe, ¿a poco se le hace bien pagar para que te enfrentes? ¡Ajá! 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 Voy a aguantar el barrio. ¡Ajá! 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 ¡Así! ¡Venga a Diego! ¡Vamos Diego! ¡Dale abajo! Ahí él les tomó haciendo mal, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Dale abajo! Ahí él las conoce achafted. ¡Dale abajo! ¡Dale! ¡Dale, dale cierto! ¡Dale abajo! ¡Dale! ¡Dale abajo, Sierra! ¡Dale! ¡Dale rapada! Gracias.